Bueno, se considera una persona con hipertensión arterial, según los valores actuales que tenemos hoy en día, cuando la máxima es igual o mayor a 140 y la mínima es igual o mayor a 90. Los valores normales de presión arterial es 120 la máxima y la mínima 80, si bien dicho. Lo importante que hay que aclararle a la población que cuando uno se viene a controlar la presión arterial, debe por lo menos esperar 30 minutos, estar sentado en reposo, no haber bebido alcohol, ni haber fumado, ni haber tomado café. Los controles de presión arterial, por lo general, lo que se le recomienda es que se hagan un control en la semana por lo menos dos o tres veces, porque haciendo un control de tensión aislada no se puede diagnosticar una hipertensión arterial. Bien, por ahí la gente se toma comúnmente en casa la tensión, digamos, y es raro que tenga en cuenta los factores que dijiste vos recién. Claro, por eso mismo es importante recalcar, muchas veces cuando viene a hacerse el control, acá al centro de salud le hacemos esperar 20 minutos o 30 para controlar la presión, porque a veces los valores no es lo mismo que cuando uno tiene en cuenta estos requisitos. Pueden dar alterados o no, depende de cada persona obviamente. Y una vez que la persona es hipertensa, ya tiene que empezar un tratamiento. Tal cual, eso, bueno, se puede hacer un control acá por consultorio y el médico le va a hacer el seguimiento que corresponda. Bueno, la tensión arterial es la fuerza que hace la sangre sobre las paredes de los vasos, de las arterias, cuando sale del corazón. Cuando late el corazón, se produce el primer impulso que es la tensión sistólica, como la máxima, como le dice la gente, y cuando el corazón está en reposo, entre latido y latido, es la presión mínima o presión diastólica. La hipertensión es cuando esta fuerza supera los límites normales, que comentó Andrea. Bien. ¿Los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo son genéticos, antecedentes familiares, una mala alimentación, la obesidad, síndrome metabólico, diabetes, ese tipo de enfermedades, la dieta hipersódica, por ahí junto con la mala alimentación viene eso acompañado. Bueno, entre otras cosas, son esos los factores. ¿Se puede prevenir esta enfermedad? Sí, modificando esos estilos de vida, el sedentarismo, por ejemplo, haciendo actividad física, con una dieta hiposódica, más sana, por ahí suplantar la sal por condimentos, se puede prevenir manteniendo un peso adecuado para la talla, porque la obesidad también es otro factor de riesgo. Bien. ¿Y más allá de medirse, digamos, hay alguna otra forma de detectarla? Y el método más sencillo es la medición de la tensión en forma, ya sea ambulatoria o en un hospital, y si no hay otras técnicas, como ser el monitoreo de 24 horas, ciertos dosajes de laboratorio que no son los más utilizados. La mejor forma es, por ejemplo, medir la tensión durante una semana, al menos dos o tres tomas por día, y es fácilmente detectable. Hay mucha gente que se la mide en su casa, digamos. ¿Lo hace correctamente o hay un margen de error con respecto a lo que ustedes toman aquí en el centro de salud? No, en realidad, usando el aparato correspondiente, es operador dependiente la toma de la presión. La mayoría de la gente sabe medir, pero siempre que se tengan dudas, hay que acercarse al centro de salud, donde, bueno, están los profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!